Muy buenas tardes compañeros y bienvenidos una vez más a su guía de estudio para examen único del nivel bachillerato en su clase de español. En esta ocasión estamos en la sesión número 9, ya casi estamos por terminar todo nuestro curso. Vamos a seguir conversando acerca de las reglas ortográficas. En la clase anterior estábamos hablando de las grafías de difícil manejo y nos hicieron falta algunas cuantas. Las vamos a tratar el día de hoy. Es la X, la doble L, la Y y la R. Además vamos a empezar con el tema de los signos de puntuación hablando del punto y la coma. Vamos a comenzar. Ya conoce nuestro objetivo que es el estudiar los principios básicos y las reglas más importantes para tener una correcta expresión escrita. En este caso reitero que hablamos de las grafías X, doble L, Y, la R, el punto y la coma. Empezamos con el uso de la letra X. Bien, es importante conocer que en nuestro contexto, en México, el fonema X puede utilizarse como X, J, X, C, S, Más bien como los sonidos de estas letras, es decir, X, 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 X. Muy bien, vamos a revisar el sonido de X. Sería como por ejemplo en la palabra Xochitl. Se escribe con X, como podemos ver, sin embargo, suena con X, como la X, Xochitl. En el sonido de la J, cuando la X tiene fonema de J, sería por ejemplo como en Mexicali. O también tenemos incluso la palabra México, México, Mexicali. ¿Cuándo es que suena la X como X? Vamos a ver. Por ejemplo, en palabras como Xitle, Xola, Xoloscuintle, etc. Y por último, el fonema X. ¿En qué palabras? Por ejemplo, en la palabra exigir. Éxito. Exento. Muy bien, vamos a empezar con las reglas del uso de esta letra. Vamos a utilizarla para empezar en palabras que comienzan con EX y extra. Estos prefijos significan fuera de. Tenemos dentro de nuestra tablita las palabras que inician con EX como externo, exterior o excluir. O bien extra, fuera de. Extraordinario. ¿Qué significa fuera del ordinario? Extractor. ¿Qué extrae? Es decir, que saca. Saca fuera. Extranjero. ¿Qué es de fuera? Bien, nuestra regla número dos. Las palabras que empiezan con EXA, excepto las que llevan H inicial, también EXE, EXI y EXU se escriben con X. Vamos a ver. Por ejemplo, EXAM tenemos EXAMEN, EXACTO, EXALTAR. Para EXE tenemos EXENTAR, EXENTAN, EXENTO. Para EXI tenemos EXIGIR, EXITO, EXIMIR. Para EXU tenemos EXUBERANTE, EXULTAR, EXUDAR. Por ejemplo, todas estas palabras notamos que tienen el fonema X. Por último, las palabras que inician con S-E-X, SEX. Vamos a revisar los ejemplos. Tenemos SEXTO, SEXO, SEXISTA, SEXTARIOS o SEXTUPLAS. Todas esas palabras con el prefijo SEX se escriben con X. Muy bien, nuestro siguiente uso, nuestra siguiente letra va a ser el uso de la doble L. Regla número uno. La utilizamos en palabras que terminan en Illa o Illo. Vamos a revisar ejemplos. O bien, tornillo, tomillo, anillo, pepinillo, ladrillo. Todas estas palabras que terminan en Illa e Illo se utilizan con doble L. Siguiente regla número dos. En los siguientes verbos y sus derivados. Vamos a revisar cuáles verbos. Son el verbo LLEVAR, LLORAR, LLAMAR y LLENAR. Para el verbo LLEVAR tenemos ejemplos de sus derivados. Sería LLEVADERO, CONLLEVAR y SOBRELLEVAR. Reiterando nuevamente que los derivados son todas aquellas palabras que se derivan de una palabra de origen. En el verbo LLORAR tenemos LLORÓN, LLORIQUEAR y LLORADERA. Para el verbo LLAMAR tenemos LLAMADO, LLAMAMIENTO, LLAMATIVO. Para el verbo LLENAR tenemos las palabras LLENO, LLENADERO, LLENANDO. Siguiente. Continuamos con nuestra siguiente letra que sería la Y. Acerca de la Y tenemos la primera regla que nos dice que puede utilizarse con el sonido de una vocal, que es la vocal I. Es el mismo, solo que esta es Y. Y también tiene un sonido consonante, que es la Y, o bien un uso inclusive como consonante, que es como verbo copulativo. Entonces, por ejemplo, aquí mismo dentro de esta misma oración puede usarse como vocal I como consonante. Recordemos que los nexos copulativos son aquellas palabras que nos ayudan a unir dos oraciones. Vamos a revisar los ejemplos. Tenemos en el uso de la Y como vocal las palabras REY, AI, MUY, DOY, VOY. Tomamos en cuenta que el sonido es exactamente como el de la I vocal. Y se utiliza como si fuera una vocal. Ahora, cuando lo ocupamos como consonante es cuando se utiliza de nexo copulativo. Tenemos, por ejemplo, Sofía y Juan. Está uniendo dos sustantivos. Sofía y Juan. Blanco y negro. Arriba y abajo. Papá y mamá. Puerta y ventana. Es importante recordar que un nexo copulativo no une solamente dos palabras, sino que también puede unir dos oraciones. Siguiente regla. Se utiliza la Y como consonante cuando aparece entre vocales. Vamos a revisar. Muy bien, tenemos consonante, que es lo que ya les comentaba hace un momento. El sonido de la letra EYE, que es similar al de la doble L. EYE. Rayo. Tenemos la Y entre dos vocales. En todas estas palabras, la Y se encuentra entre dos vocales y es cuando se escucha como EYE. Siguiente regla. También se utiliza como consonante en algunas conjugaciones de verbos terminados en U y ERE. UIR. Vamos a revisar los ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el verbo CONSTRUIR. Las conjugaciones donde vamos a ocupar la YY serían CONSTRUYO, CONSTRUYES, CONSTRUYE, CONSTRUYÓ, CONSTRUYEN o CONSTRUYERON. Otro ejemplo sería el verbo EXCLUIR. Y podemos ver también EXCLUYO, EXCLUYES, EXCLUYE, EXCLUYÓ, EXCLUYEN, EXCLUYERON. Tenemos otro verbo más que sería CONCLUIR, CONCLUYO, CONCLUYES, CONCLUYE, CONCLUYÓ, CONCLUYEN, EXCLUYERON. Otro verbo más sería el verbo HUIR. HUYO, HUYES, HUYE, HUYÓ, HUYEN, EXCLUYERON. Y por último ejemplo tenemos el verbo INCLUIR. INCLUYO, INCLUYES, INCLUYE, INCLUYÓ, INCLUYEN, EXCLUYERON. Estos son solamente ejemplos. ¿A ustedes qué otro verbo se les ocurre? Piensen en algún verbo que termine en HUIR y piensen en la conjugación en la cual se puede utilizar la Y. Bien, vamos a continuar con nuestra siguiente letra. Esta es la letra R o R y es la última de nuestras grafías de difícil manejo que nos hace falta revisar. Vamos a revisar sus usos. Muy bien, empiezo explicándoles que la letra R tiene dos tipos de sonidos. Un sonido débil y un sonido fuerte. Vamos a revisar ambos usos. Por ejemplo, posee un sonido débil que es R, 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 cuando se encuentra entre dos vocales. Y además, cuando aparece entre las consonantes B, C, D, F, G, T y P y alguna vocal. Vamos a revisar ejemplos. Muy bien, tenemos aquí ejemplos cuando la R se encuentra entre dos vocales. No importa qué vocales sean, cualquier vocal. En la palabra CARICIA. CARIÑO. BARATO. ESPERAR. ARAÑA. PERO. El sonido de la R, como podemos notar, es muy suave. Ahora bien, cuando se encuentra entre las letras B, C, D, F, G, T, P y alguna vocal. Esto es, sin importar si se encuentra la R adelante o atrás de estas consonantes. Tenemos en los ejemplos con la letra R y B, que sería árbol, o bien BR, brazo. El sonido sigue siendo suave. MARCO. ARMA. TARDE. DRENAJE. GARFIO. FRÍO. MARTES. TRABAJO. ARPA. PRECIO. Como pueden ver, el sonido débil de la letra R es muy claro al ser utilizado con estas consonantes y entre dos vocales. Vamos a revisar a continuación cuál es el sonido fuerte. ¿Cuál es su uso? Bien, dice que cuando está al inicio de una palabra, también cuando la R se encuentra detrás de las consonantes L, N y S, y también cuando está entre dos vocales. Se utiliza R, pero no como vimos en el sonido débil, sino se le agrega otra R y se le llama doble R. Revisamos los ejemplos. De la primera manera, cuando se encuentra el inicio de una palabra, como en las palabras receso, ratón, ritual, roca, ruido. La segunda forma, cuando está detrás de L, N y S, que sería MARSELLA, CARNE, CARLOS, CURSO, ADORNO. El sonido, como pueden notar, es fuerte. RRRR. O bien, cuando se encuentra entre dos vocales como doble R, que sería PERRO, ARRÓS, TARRO, PORTARRETRATOS, ANTIRÁBICO. En estos últimos dos ejemplos, quiero destacar que estos son palabras compuestas, es decir, son dos palabras que se unieron para transformarse en una sola. Por ejemplo, PORTARRETRATOS es PORTAR, una palabra, y la otra es RETRATOS. RETRATOS empieza con R, tiene al inicio de la palabra la letra R, y se le agrega la segunda R al momento en que se unen. Lo mismo pasa con ANTIRÁBICO, es dos palabras, ANTI y RÁBICO. Al unirse, se agrega una R, están entre dos vocales, y es ANTIRÁBICO. Muy bien, ahora sí terminamos con todas las grafías de difícil manejo, y vamos a comenzar con nuestro siguiente y último tema de nuestro curso, que serían los signos de puntuación. Dentro de los signos de puntuación, en esta clase número 9, vamos a revisar solamente la coma y el punto, como ya lo vimos. Primero, definiendo los signos de puntuación, decimos que son aquellos signos que facilitan la comprensión del discurso, al permitir dar orden y claridad a los escritos, pues introducen pausas necesarias para la distinción y comprensión de las ideas vertidas en él. ¿Qué significa todo esto? Pues que para poder expresarnos de manera escrita y dar intención, dar cierto matiz, introducir pausas para poder comprender mejor las ideas en un texto escrito, necesitamos ocupar todos estos signos de puntuación, como son el punto, la coma, punto y coma, dos puntos, corchetes, paréntesis, guión largo, puntos suspensivos, signos de admiración, de exclamación y signos de interrogación. Bueno, primero definiendo el punto, diremos que es el signo que introduce mayores pausas al texto o lo da por finalizado. Cuando terminamos de decir una idea, entonces es cuando ponemos el punto. Sin embargo, hay diferentes tipos de puntos. Vamos a revisar. Tenemos por un lado el punto y seguido. El punto y seguido es cuando terminamos una idea en una sola oración. Sin embargo, vamos a continuar a desarrollar más ideas dentro del mismo párrafo. Entonces, utilizaremos el punto y seguido para separar diversos enunciados que tengamos en un mismo párrafo. Hay que entender que dentro de cada párrafo vamos a ir desarrollando una idea. Sin embargo, pues las ideas o la misma idea que tengamos la podemos desarrollar en diferentes o varios enunciados. Esos enunciados son los que vamos a ir separando con el punto y seguido. El siguiente tipo de punto sería el punto y aparte. El punto y aparte es tal cual para indicar el final de un párrafo y por ende de una idea principal. Es decir, si en el punto y seguido solo decimos una oración, ponemos el punto. Termina la oración, punto. Seguimos con otra oración, ponemos punto. Seguimos otra oración, ponemos punto. Al momento en que terminemos de decir lo que queremos decir específicamente de esa idea, entonces vamos a poner el punto y aparte para desarrollar una nueva idea en un párrafo diferente. Esa nueva idea tiene que estar ligada de alguna manera con la idea del párrafo anterior. Y por último tenemos otros usos del punto, que es después de las abreviaturas. Abreviaturas, por ejemplo, cuando decimos doctor y en vez de doctor lo abreviamos poniendo solo dr punto. Ahí es cuando utilizamos el punto. Recordemos que al momento de leer, chicos, es necesario que demos una pausa larga cuando veamos un punto en el texto. También depende del tipo de punto que veamos. Si es un punto y aparte, pues la pausa es ligeramente más prolongada que un punto y seguido. Vamos a verlo con ejemplos para que sea más sencillo. Quedamos que el punto y seguido separa los enunciados dentro de un párrafo. Estas son sus características. Se coloca al final de una expresión con sentido completo. Y las oraciones que separa siempre van a guardar relación entre sí. Ese es el punto y seguido. Por ejemplo, tenemos este pequeño párrafo y podemos ver en rojo los puntos y seguido. Tenemos diversas oraciones. Por ejemplo, la oración número uno dice, me llamo Miguel Pérez. Esta es una idea. Me llamo Miguel Pérez, punto. La siguiente oración va a ser una nueva oración, sin embargo, sigue manteniendo relación con que me llamo Miguel Pérez. Dice, trabajo en una fábrica textil desde hace 20 años, punto. Como pueden darse cuenta, son dos oraciones diferentes, pero están relacionadas entre sí. Ahora vamos con una tercera oración. Desde entonces, me he capacitado para crecer personal y laboralmente. Punto y aparte o punto final. Muy bien, entonces vamos a revisar ejemplos de los siguientes formas de punto. En este caso, el punto y aparte. Las características retomamos. Indica el final de un párrafo y una idea principal. Siguiente característica. Después de él, se tiene que dejar un renglón libre para iniciar otro párrafo. Y última característica. Se debe usar cuando se ha terminado de exponer un asunto particular y se iniciará con otro distinto. Tenemos el ejemplo, un ejemplo muy pequeñito del punto y aparte. Mañana habrá una fiesta en el colegio. Celebramos su cumpleaños. Esta es una idea completa. No agregamos punto y seguido aquí. No fue necesario. Es mi idea total. Viene separada con una coma. Y agregamos punto y aparte. El punto y aparte va separado con un renglón. Aunque del interlineado va a depender de las preferencias del texto. Ahora, en el renglón siguiente dice... No olvides traer tu disfraz, gorros y silbatos. Y punto final. La idea que viene después del punto y aparte es una idea que ya es una idea distinta. Ya no es la misma idea acerca de qué es lo que se va a celebrar o acerca de qué se va a tratar la fiesta en el colegio. Sino más bien es continuar con ese mismo tema, pero con una idea distinta. No olvidar traer disfraz, gorros y silbatos a la fiesta. Muy bien, vamos a revisar el último punto que es el de abreviaturas. Sus características son... Bueno, que se usen abreviaturas. No se usa en siglas. ¿Cuáles son las siglas? Recordamos que las siglas son cuando tenemos generalmente nombres de instituciones o nombres de organizaciones. Y esos nombres se abrevian tomando la primer letra de cada palabra del nombre de la institución o de la organización. Se juntan y entonces solamente esas palabras juntas son las siglas. Como tenemos el ejemplo de Estados Unidos. En inglés es United States of America. Sus siglas serían USA, USA, USA. No lleva en ese caso puntos porque son las siglas del país. Otro más sería no se usa al cierre de signos de exclamación o interrogación. Ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Tenemos primero los ejemplos de abreviaturas. Como yo les decía, como en la palabra doctor. Que nada más en lugar de doctor escribimos DR punto. O tenemos kilogramo, licenciado, señor, avenida. Todos estos son abreviaturas. Las abreviaturas siempre, siempre compañeros llevan punto. Algo importante también es que podemos abreviar los puntos cardinales. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Norte, sur, este, oeste. Los puntos cardinales jamás van a llevar tan poco punto. Estos solo se abrevian con la inicial mayúscula. Norte, sur, este y oeste. Ahora sí, pasamos a la parte de las siglas. Lo que yo les decía, tenemos UNAM. ¿Qué es la UNAM? Universidad Nacional Autónoma de México. No necesitamos utilizar puntos entre cada letra mayúscula. Se queda tal cual está. Tenemos CEP, que es Secretaría de Educación Pública. Tampoco lleva puntos. SEGOV, Secretaría de Gobierno o de Gobernación. Tampoco lleva puntos. Tenemos ONU, Organización de las Naciones Unidas. Sin puntos. No se usa puntos. O tenemos a nuestra institución CETEC. Tampoco llevará puntos. Siguiente ejemplo. Muy bien. Lo que les decía de los signos de exclamación o interrogación. Tenemos el primer ejemplo. ¿Desde cuándo no nos vemos? Extrañaba verte. Aquí tenemos la oración entre signos de interrogación. Es una oración interrogativa. Y después de esta, tenemos una mayúscula. Y tenemos el punto entre la oración interrogativa y la respuesta. La otra forma sería, sin poner este punto, directamente después de mencionar la pregunta, nos vamos a la respuesta. ¿Cuál de las dos, de acuerdo a estas reglas, consideran que sea la forma correcta de utilizar el punto en los signos de exclamación e interrogación? Efectivamente, la segunda es la correcta, dado que vimos que no se usa al cierre de signos de exclamación o interrogación. Piénsenlo de esta manera, compañeros. Cuando cerramos un signo, ya sea de admiración o de interrogación, hay un puntito acá. Este punto está reemplazando a este punto. Por eso es que siempre, después de una pregunta, tenemos que iniciar con una letra mayúscula automáticamente, porque ya lleva el punto explícito. Muy bien. Espero que con esto estén muy claras las reglas del uso del punto, porque ya vamos a pasar con nuestro siguiente signo de puntuación del día de hoy, que se trata de la coma. ¿Cómo utilizaremos la coma? También tiene varias formas de utilizarse. Digamos que una de las características principales que podemos mencionar es que este signo se utiliza para señalar una pausa más breve dentro de un propio enunciado. Si bien dijimos que el punto se usa al terminar completamente una oración o enunciado y se hace una pausa ligeramente larga. Si entre... Hay ocasiones dentro de las cuales en un solo enunciado necesitamos hacer una pausa corta. Para ello vamos a utilizar la coma. También tenemos el punto y coma, pero eso será en la siguiente clase. Bien, hablando del uso de la coma, diremos que se usa en primera instancia para separar los miembros de una enumeración de elementos de la misma clase. Estos pueden ser palabras u oraciones. Tenemos ahí un asterisco. Es que se usa la coma para separar palabras u oraciones solamente con la excepción. Cuando las palabras o las oraciones estén separadas por las conjunciones y, e, o, u y ni. Que ya vimos cuáles son estas conjunciones que nos sirven también para poder poner o enumerar enunciados o elementos de la misma clase. De hecho, tenemos el ejemplo ideal aquí mismo. Palabras u oraciones. Vamos a ver en qué ejemplos sí se pueden utilizar. Tenemos el ejemplo número uno. Es una chica muy reservada, estudiosa y de buenos sentimientos. Como pudieron notar, hice una pausa muy breve entre que decía reservada y estudiosa. Esa pausa es la coma. Ahí va de nuevo. Es una chica muy reservada, estudiosa y de buenos sentimientos. Si notan, también hay una ligera pausa entre estudiosa y de buenos sentimientos. Pero esa pausa ya está marcada por la letra Y. Por lo tanto, aquí ya no lleva coma. Entonces, solamente lleva coma entre reservada y estudiosa. Y otra cosa muy importante. Tomen en cuenta lo que dice la regla. Separar los miembros de una enumeración de elementos de la misma clase. ¿Cuáles serían los elementos en este caso? Los adjetivos con los que se está describiendo a la chica. Que es reservada, estudiosa, de buenos sentimientos. Son tres elementos que se numeraron uno por uno. Reservada, estudiosa, de buenos sentimientos. Están numerados y son de la misma clase. ¿A qué se refiere que son de la misma clase? Que todos son adjetivos, calificativos. Todos nos dan una descripción acerca de nuestro sujeto que es la chica. Siguiente ejemplo dice... Resulta importante que hagas ejercicio. Duermas bien, te alimentes sanamente y estés relajado. Espero que hayan logrado notar también aquí las pausas realizadas entre cada actividad. Entonces tenemos de nuevo elementos en la oración. Que es hacer ejercicio, dormir bien, alimentarse sanamente y estar relajado. Entre estos cuatro ejercicios están numerados. Estas cuatro actividades, perdón, están numeradas. Y están enlistadas y son de la misma clase también porque son actividades que nos describen y que nos indican que es importante realizar. Y también tomamos en cuenta la excepción que la coma no fue utilizada en donde se añadió la I, la Y. Muy bien, la regla número dos del uso de la coma es que nos sirve también para separar dos miembros independientes de una oración compuesta. Esto es haya o no haya conjunción entre ellos. ¿A qué se refiere esto? Tenemos la oración. Los soldados saludaban, la gente aplaudía, los niños no paraban de cantar, etc. Si yo no tuviera ninguna coma, estaría teniendo únicamente elementos enlistados. Y bueno, sin tomar en cuenta que sería gramaticalmente incorrecto por la ortografía. ¿Qué elementos tenemos? Los soldados saludaban, tenemos situaciones que están ocurriendo, ¿no? Los soldados que saludaban, la gente que aplaudía, los niños que no paraban de cantar y tenemos un etc. Entonces, aquí es importante decir que son dos o más miembros. Aquí en la regla dice dos miembros, pero pueden ser más, como lo vimos aquí. Y son independientes. ¿A qué se refiere con que son independientes? Es que no necesitan ser, por ejemplo, todos adjetivos, todos estar describiendo lo mismo. Son, como en el ejemplo podemos mirar, son situaciones, situaciones que cada una al describirla nos hace tener una imagen separada de situaciones que están ocurriendo. De nuevo reitero, los soldados saludaban, la gente aplaudía, los niños no paraban de cantar. Son situaciones independientes, distintas. Sin embargo, todas estas situaciones se encuentran en una sola oración compuesta. Esto es independientemente de si hay o no hay conjunción entre ellos. Es decir, recordemos de nuevo que las conjunciones nos sirven para unir dos tipos de oraciones. Podríamos decir que cada uno de los elementos que está separando la coma en este ejemplo nos serviría para hacer una oración diferente. A eso se refiere que son compuestas, porque es como si tuviéramos diferentes oraciones dentro de una solita. Por una parte tenemos a los soldados que saludaban. Por otra parte tenemos a la gente que aplaudía y por otra los niños que no paraban de cantar. No hay ninguna conjunción entre ellos. Podría haberla, claro que sí, en el caso del ejemplo no la hay. Y ahí es donde vamos a utilizar también la coma para poder separar cada uno de estos miembros. Muy bien, siguiente regla. Sirve la coma para aislar al vocativo dentro de una oración. ¿Qué es el vocativo? El vocativo es la palabra con la que se nombra al interlocutor. ¿Qué es un interlocutor? La persona con quien tú estás hablando. Tenemos aquí en los ejemplos, tres ejemplos. Jacinto, ven aquí. Yo estoy hablando con Jacinto. Y le estoy pidiendo que venga aquí. Jacinto es mi vocativo. Para yo aislar al vocativo dentro de una oración, necesito utilizar la coma. Siempre que yo hable o yo esté nombrando dentro de mi escrito o de manera escrita a mi vocativo, voy a utilizar la coma para separarlo dentro de una oración. Tenemos el segundo ejemplo. Ven aquí Jacinto. En el centro de la oración, podemos notar que es independiente en dónde se encuentra el vocativo, en qué parte de la oración se encuentra el vocativo. Hay que aislarlo con una coma. En el tercer ejemplo, lo tenemos en medio de la oración. Dice, ¿me puedes decir, Jacinto, quién ha venido? Reitero, está en el centro de la oración. Aquí tenemos otro ejemplo que sería señorita. Diríamos, no señorita, no se puede. O señorita, no se puede. O bien también, no se puede, señorita. En la manera escrita de estos diálogos con el vocativo, necesitamos aislar al vocativo, reitero, con una coma. Siguiente regla. Se utiliza para sustituir al verbo de una oración cuando la siguiente idea sigue haciendo alusión a la misma acción. ¿De qué habla esto? Bueno, pues tenemos aquí tres ejemplos. El primero dice, El árbol perdió sus hojas. Luego tenemos punto y coma. Ese no lo vamos a ver aquí. Y luego tenemos el viejo, su alegría. ¿Qué nos quiere decir esta oración? Dice, sustituir al verbo. En la primera oración, ¿cuál es el verbo? Perdió. Sería como si nosotros quisiéramos decir El árbol perdió sus hojas. El viejo perdió su alegría. Sin embargo, a manera de no sonar tan repetitivos, en lugar de volver a decir el verbo perdió, utilizamos la coma y se entiende tal cual lo mismo. El árbol perdió sus hojas. El viejo, su alegría. Otro ejemplo más. Tenemos primera oración. Los niños pidieron comida. Verbo pidieron. La siguiente oración dice, Los adultos solo algo de beber. La coma podría ser perfectamente reemplazada por el pidieron. Los adultos pidieron solo algo de beber. Sin embargo, para no sonar repetitivo, utilizamos la coma. Y por último, el ejemplo número 3. Su idea fue buena. Verbo fue. El resultado fue malo. Pero en lugar de usar fue, decimos, ponemos una coma. Su idea fue buena. El resultado malo. Recuerden siempre hacer una pequeña pausa cada vez que estemos leyendo y aparezca una coma. Regla número 5. Dice la palabra etcétera o su abreviatura. Se deben aislar de la oración por medio del uso de comas. Aquí recordemos algo importante. La abreviación de la palabra etcétera es etcétera. Vimos con los puntos algo acerca de las abreviaturas. ¿Qué es? Que se escribe un punto después de cada abreviatura. ¿Qué va a pasar si tenemos dos signos juntos? Tenemos punto y coma. ¿Cuál de los dos tenemos que poner? ¿El punto o la coma? ¿Ustedes qué creen que se tendría que poner? Seguimos la regla del punto o la regla de la coma. Muy bien. Aquí en los ejemplos estamos observando que de hecho hacemos caso a las dos reglas. Y escribimos tanto el punto como la coma. En el primer ejemplo dice Los bailes populares, las procesiones etcétera perduran hasta nuestros días. Es importante que después de este etcétera siempre, siempre, siempre agreguemos el punto por abreviatura. Y si vamos a continuar, si no es punto final, ni punto y seguido, ni punto y aparte, vamos a después del punto agregar una coma para seguir con la oración. Perduran hasta nuestros días. En la siguiente oración de ejemplo dice estudio francés, alemán, inglés, chino, etcétera. De nuevo, todavía no terminé mi idea. No es punto final, no es punto y seguido, no es punto y aparte, es sólo el punto de mi abreviatura. Por lo tanto, para poder terminar mi oración, agrego una coma después del punto del etcétera y termino mi oración junto con su especialidad. Muy bien, seguimos con la regla número 6 del uso de la coma. La regla número 6 dice que se utilicen las palabras o frases usadas como incisos, es decir, que interrumpen una oración para aclarar o ampliar su información. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a verlo en el ejemplo. Tenemos la oración, cuando llegó María, la sobrina de Luis, todo se aclaró. Es decir, dice palabras o frases usadas como incisos que interrumpen una oración para aclarar o ampliar su información. Quiere decir que nosotros esta misma oración la hubiéramos podido dejar sin necesidad de agregar la sobrina de Luis, que se encuentra entre las comas. Y podríamos simplemente decir, cuando llegó María, todo se aclaró. Sin embargo, la sobrina de Luis está ahí porque es información que se ocupa para aclarar que María es la sobrina de Luis. O bien porque necesitamos, o el autor, el escritor nos está haciendo saber esta información adicional acerca de María, que ella es la sobrina de Luis. Y entonces tenemos, cuando llegó María, la sobrina de Luis, todo se aclaró. Reitero, noten las pausas al hablar. Tenemos otro ejemplo. Francisco Villa, el centauro del norte, organizó a la poderosa división del norte. Y como en el ejemplo anterior, bien podríamos simplemente decir, Francisco Villa organizó a la poderosa división del norte. Sin embargo, hay una nota aclaratoria que es el apodo de Francisco Villa, el centauro del norte. Y esta nota aclaratoria se está poniendo con una coma entre, pues está entre dos comas, tal cual. Siguiente regla. Es necesario introducir la coma cuando la idea que queremos expresar en una oración es muy larga. Esto es muy importante, compañeros, porque a veces escribimos un montón de palabras y una oración súper complicada y súper extensa y no le metemos comas. ¿Cómo vamos a saber cómo meterle coma? Yo siempre les recomiendo leer en voz alta para poder saber en qué momento se tiene que meter la pausa. Aquí tenemos un ejemplo. Dice. La tripulación miró con miedo cómo los instrumentos de precisión comenzaron a perder su exactitud a causa de la tormenta que azotó el puerto ayer. Y resultaron inútiles al poco tiempo de que el barco zarpó a su destino. Es decir, la misma habla te va indicando, la misma lectura te va indicando en qué momento tienes que poner la coma. También, bueno, es usual de repente ponerla antes de la conjunción y o antes del pero cuando las oraciones son muy largas. Siguiente regla, que es la regla número ocho. Y está ligada a lo que les decía, de los pero, más, sino, aunque siquiera, pues. Se escribe coma antes de estos nexos. Recuerden que los nexos nos ayudan a ligar una oración con otra. Dice el ejemplo número uno. Fui al auditorio, pero no encontré boletos para el concierto. Pueden notar incluso al hablar o al leerlo la pausa ligera que hay entre auditorio y pero. En el siguiente ejemplo dice, ya no te creo, pues mientes demasiado. De nuevo tenemos nexo, pues. Antes del nexo, pues, está la coma. Y por último, cogieron muchas cerezas, aunque todas picadas por los pájaros. Nexo, aunque coma. Recuerden que un tip que les puedo dar, más bien, al momento que estén escribiendo una coma, además de lo que ya les decía, de leer en voz alta para detectar en dónde van esas ligeras pausas, recordar que en los nexos va antes la coma. Y hay que saber cuáles son los nexos. Son estas palabras que ocupamos para unir una palabra con la otra. Pero, más, y no, aunque siquiera, pues. O bien también la Y es un nexo. Exceptuando que la Y no utiliza coma solamente cuando utilizamos oraciones muy extensas, muy largas. La regla número 9, compañeros, dice. Los siguientes modificadores o marcadores textuales se ponen entre comas cuando van en medio de la oración. Los modificadores son, es decir, sin embargo, por lo tanto, esto es, o sea, en fin, por último, por consiguiente, no obstante, además, en tal caso, en cambio, en primer lugar. Todos estos modificadores o marcadores textuales van a ponerse entre comas. Aquí tenemos un asterisco. Dice que si van al principio del enunciado, sólo se les pone una coma después. Pues, al estar al principio del enunciado, no hay nada que vaya antes, por lo tanto, no tiene caso ponerle la coma antes. Muy bien, tenemos los ejemplos. Ejemplo número 1. No he conseguido mi objetivo aún. Sin embargo, me esforzaré todavía más para lograrlo. Como podemos ver, está en medio, coma antes y coma después. Ahora, viendo el ejemplo que les decía, ¿qué pasa cuando estos modificadores están al principio? No hay información de este lado, no es necesario poner coma aquí. Empezamos la oración con, por consiguiente, no vamos a tomar ninguna resolución precipitada. Una sola coma. O otro ejemplo más, teniendo el modificador en medio. Estas dos palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. Muy bien, esta fue ahora sí la última regla de nuestro uso de la coma. Ya nos queda solamente una clase después de esta para terminar el uso de los restantes signos de puntuación, compañeros. Espero que este curso esté siendo de su utilidad, que estén aprendiendo mucho. Y bueno, por lo pronto estaré hablando con ustedes en nuestra siguiente y última sesión. Mientras tanto, sigan pasando una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias.